Y bueno, pues aparte de eso, el día tranquilo hoy, o sea, no ha pasado demasiado tampoco. Me he empatado mucho, perdona. ¿Eh? ¿Eh? ¿Patata? ¿Patata? Fritas, sí, totalmente. ¡Buah, qué rico! Joder, qué hambre me ha dado ahora. Todo mal, de verdad. Si es que no puede ser. Es que siempre liándola. Totalmente. Mi día a día, no lo entenderías. Sí, no, tu día a día. Sí. No entiendo los cuadros que hay. ¿Por qué? A ver, dime que no entiendes. Yo te lo explico. A ver. ¿Cómo me lo explicas? Yo te lo explico, no te preocupes. Mira, mira, ven, ven, ven. A ver. No entiendo. Sí. No entiendo. A ver, sí, calaveras y todo eso. Ajá. Bien. Vale. Un perro precioso que me tiene enamorada. Será el perro del dueño, supongo. Tetas. Si has hablado por la radio, no te escuchas. No, no, no. Le estaba hablando a... ¿Qué estáis apreciando las tetas? Sí. ¿Para la qué? Le estaba contando que es que no entiendo muy bien el tema de los cuadros. No, yo le estaba diciendo perfectamente, pues supongo que será el perro del dueño. Ahora vuelvo, creo que uno de nuestros jefes es gilipollas y se ha comido una valla y se ha clavado hostillas en la espalda. Ahora vuelvo. Bueno, a veces pasa. Hostia. Bueno, que es el oficio, supongo. Te sigo explicando los cuadros. Vale, vale. A ver, este será el perro del jefe. V, y por lo que sea se llama V, supongo. Sí. Esta... La Santa Muerte. ¿Sabes quién es la Santa Muerte? La Santa Muerte se conoce... Sí, sí, lo sé. Vale. ¿Es un taco? Un taco, claro. No engaña. Es un taco... El poder del taco, sí. Un pico de gallo, supongo. Ese es el vegetal, creo. Creo. Yo siempre digo, ¿de carne o vegetal? Vale, ¿y esto por qué? ¿Z? Esto es... Una religiosa no purista, yo que sé. ¿Una religiosa no purista qué? Yo que sé. Supongo. Oye, cada uno con sus religiones, yo que sé. Sí, sí, sí. A ver, yo te estoy diciendo que me lo expliques. ¿Qué es? Pues esto, como puedes ver, es una dama con un... ¿Con un qué? Con una especie de capa, quiero imaginar. Que no le tapa demasiado, pero bueno, oye. A lo mejor se la hizo en verano, yo que sé. Vamos, que no lo sabéis ni tú. No, la verdad es que no tengo ni puta idea, pero me lo voy a inventar sobre la marcha, ¿vale? Es una túnica, capullo. Ah, pues eso, una túnica, una túnica. Pero las túnicas no son más largas. Sí, pero se está abriendo la túnica. Ahí no se ve. Ah, bueno. ¿Cuán largo puede ser la túnica? No sé. Ah, bueno. ¿Túnica o capa? No sé. Claro, es que por eso digo, lo he visto tan corta que digo ser una capa. Bueno, creo que es túnica, porque parece que lleva como mangas. Es verdad, es verdad. Sí, cierto. Entonces es una túnica. Perfecto. Luego, ¿más tacos aquí? Nuestro. No, esos son nachos. Eso. Más nachos por aquí. Más nachos por acá. Otra vez la muerte. Fotos. 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 De gente. De gente en culo. Este tiene cara de ser buena gente. Ese tiene cara de ser buena gente. Toda esa peña de ahí. ¿Cuándo son todos malas gentes? Seguro que son buena gente. Tienen cara de buena gente. Ese de ahí seguro que es súper buena gente. Ese se ve como el culo porque yo qué sé quién coño hizo la foto. Si es que no puede ser. Y eso es una moto muy bonita. Bien, bien. ¿Más nachos? ¿Más nachos? ¿Una señora? Y una foto de una pareja. Ay, mira, hay más nachos. ¿Más nachos? ¿Una moto? ¿Una moto? ¿Una moto? ¿Una flor? Bueno, ¿muchas flores? ¿Una flor? ¿Son rosas? ¿Rosas? Eh, ¿otra foto más? Y... No sé cómo rellenar más tiempo con esta conversación, la verdad. ¿Esto es una mesa? ¡Cúpeta, quita, gordo! Joder, ¿por qué te crees que me pusieron de seguridad? Es que me pongo en medio y aquí no pasa nada. Me hago video sola. Madre mía, todo mal. Si es que... Muy mal todo. No puede ser. Y poco más. Bien, bien. Espératela. Bueno. Y poqu... ¿Al finalizo el período? Espérate. Porque entonces estamos jodidos como no lo hayan hecho. ¿Cómo? Un segundito. Y que has tenido que hacer 20 combos. Sí. Entre yo y el jefe. ¿Pero hay pack ahí o un combo es... Solo te vienen los tres. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, hay otros sitios que te ponen un combo y te vienen, pues, por ejemplo, 5 de nachos, 5 tacos y 5 de leche de uve. ¿Sabes? Vale, ya creo que te estoy pillando. No, han tenido que hacer un montón de viajes. Ojalá, ojalá funcionas así. Es que estaría bien eso, eh. Sí, sí, para que te hagas... Pero escúchame, que ni siquiera la gente que lo ha pedido, que son los del Batuu, ni siquiera ellos sabían que funcionaba así. Vaya. Con lo cual le han dado como 7 viajes y medio. Dios. O sea... Ok. Para que te hagas la idea. Sí, sí. Aló. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, nos hemos peleado con los trajes. Ah. Oye, pues mola ese. Sí, ese es el de seguridad. Nos íbamos a pelear también con el de camarero, pero hemos dicho, vamos a perder muchísimo tiempo. Oye, pues mira, si me pasas las tallas y demás... Sí, sí. Ahora luego te paso las tallas, no te preocupes. Pues es muy chulo, la verdad. Hay que decirlo. ¿Has visto? ¿Has visto? No tenías fe en mí, eh. Pero no. Pero como que no. Sinvergüenza. Por cierto, que no nos hemos presentado. Soy... Disculpa. Un placer, tranquila, reina. Soy Saya. Un gusto. Yo hago aquí un poco de todo. Pues en chulo casi casi más o menos lo mismo. Yo es que... Te puedo decir cero que es que me enciendo muy fácilmente, entonces me recuerdan en la cocina. Bueno, yo no me enciendo, pero les vacilo. Que está más divertido. Hombre, vacile por vacileza. Voy a hacerme algo de comer. ¿El qué? Que voy a hacerme algo de comer. Yo te lo hago, no te preocupes. ¿Qué quieres hacer? Un taco, yo creo. Hola. Ah, voy. Voy, voy, voy. ¿A dos? Venga. Voy un momento a aportar. Bueno, ya sabes que el copio y yo nos llevamos de la mano. Voy a abrir a mi madre. Voy un momento a aportar. Voy un momento a aportar. ¿Qué haces aquí? Perdón. No, no. ¿Estabas pensando en mis cosas? ¿Me has dicho algo? No, 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 no te preocupes. Vale. Qué bueno. Totalmente, eso sí, grítalo más fuerte. ¿A que sí? Más fuerte. Vale. A ver si se enteran en el Dragon Claw. A ver, entonces cogieron y vinieron 20. No, 20 no. Vinieron 20, totalmente. Vinieron 20 y los llenamos de leche, recuérdalo. Es verdad. Dice de que le estamos... Que me he perdido. Joder. Sí. Si hubiese llegado 20 minutos antes, hubiese sido... No vamos a ver tú bien, ¿eh? Fantástico eso, ¿no? Puff. Y recuerda también, coméntale lo de que durante el pedido al Badulaque le tuvimos que pedir un pedido al Badulaque. Sí. Sí. Próximamente que, como eran ellos los de Badulaque, nos habíamos quedado sin ingredientes. Oye, ¿puedes ir al Badulaque a traerlos? Que los hago. Es que fue surrealista. Es que fue surrealista. Es que fue surrealista. ¿Qué puto caos? ¿Qué puto caos? Ay, vaya tela. Vaya tela. Ay, Dios. Increíble, de verdad. 10. Y digo, vale, no pasa nada. 10 y 10. Y digo, ¿cómo que 10 y 10? A ver, espérate. ¿Cómo que 10 y 10? Estoy procesando. Digo, ¿qué? 10, ok. Es más o menos fácil, tres viajes. Pero, ¿cómo que 10 y 10? Pero no es lo mejor de todo, que mientras estábamos haciendo los pedidos de los 20, dice, oye, añade 20 más. Y no, ¿cómo? Que yo me he quedado en plan, a ver, escucha, yo le he ido a avisar en plan, yo no tengo problemas, yo te los hago. Vale. Pero ten en cuenta de que esto caduca en día y medio. Y no solo caduca, que los bolsillos no son para tanto. Los bolsillos caben dos mierdas. Sí, no, pero yo sobre todo era, porque, escúchame, 80 de comida, ¿vale? O sea, 40 tacos y 40 nachos. Esos son dos semanas. Y mañana ya lo tiene que hacer. Hostia. Claro. Pero si yo tengo comida todavía de ayer, y estoy, y por cierto, regalo tacos y mil de vi, que se me van a pochar. Los quiero. Toma. Yo aprovecho. Pues genial, oye. Es que a este paso se me pocha, macho. Uy. Por cierto, cuando vayáis a la farmacia, para mí, para mí. Para cuando vayáis a la farmacia tener cuidado, porque las escaleras te llevan con San Pedro. No preguntes cómo lo adiviné. Ahí tienes un taco, y el de vi está ahí también. Espérate, a dos manos, chicos, ¿qué? A dos manos solo puedo manejar unas cosas, si son pequeñitas. Esto ya no. Por favor, con calma. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Perdón, eh, mi humor es un poco... Pues, joder, pues, pues entonces el del Badoo viene entrenado. Esto es una maldita maravilla. Tenemos dinero, que eso es lo que importa. Y es que encima tampoco es tanto. Tengo que subir los precios. Sí. Pues súbelo. O sea, ¿sabes cuánto por 20 combos? ¿Sabes cuánto...? 5.000. Es que es 5.000, nada más. 5.000 que se fueron a hacer el propio pedido al Badoo. Sí, porque el pedido fueron 11.700. ¿Y sabes una cosita? Sí. ¿Qué? Que además nuestra comida es la que más socia. Sí. ¿Lo hemos comprado ya? Actualmente, sí. Sí, 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 sí. Entonces, es que la tenemos barata. Hay que subir los precios. Es buena, bonita y barata encima, o sea. Total. No va el pavo este, no me enseña el nombre. Tiene voz como así, ¿sabes? Y me dice que se le ha caducado rápido la comida. Y digo, a ver, ¿cuándo la compraste? Pues ayer. Ah, sí, el bartender ese. Y le digo, vale. Que buscaba trabajado. Claro, y le digo, vale. Pero ayer, ¿cuándo? Y me dice, pues ayer... Ayer, ayer. Digo, sí. A ver. Pero claro, es que más o menos son veintitantas horas lo que tal. Que la comida te la hacemos para que te la comas en el propio día. Claro, es que el tema es que comida con ingredientes frescos, los ingredientes frescos se ponen malos rápido. Bueno, bueno, a ver, durar dura bastante, pero coño. A ver, duran, obviamente, pero joder. No me jodas. No te vas a comer un taco de carne que parece eso ya que tiene hasta moscas. Me dice, no, no, yo lo guardé, yo lo guardé en la... Perdón, me he metido en el papel. No, yo lo guardé en la nevera y la verdad no entiendo cómo se ha puesto malo. No, no sé cómo se ha puesto malo tan rápido porque no tiene sentido. Ese señor es Van Tender. A lo mejor le hago un hueco aquí. Prueba, prueba. Ese señor, si lo vuelvo a ver, creo que lo voy a fichar porque... Además tiene una voz profunda, ¿eh? Más gente aquí. Pero es que es una voz profunda. A ver, escúchame, habrá mucha gente, pero por ahora tenéis todo el puto día el de seguridad trabajando de bartender. Eso es cierto. ¿Ves? Por eso necesito más gente. O sea, no me jodas. Creo que voy a estudiar la pantilla. Yo te digo una cosa. Llego un momento en el que me he tenido que hacer el traje de bartender, lo que digo, si es que estoy más detrás de la barra que fuera. Perdón, chiquillo. Perdón. Pero, ¿eh? ¿A qué estás aprendiendo? No, eso sí, ahora hago tacos a la mitad de tiempo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Curre a la mitad de tiempo? ¿Con la mitad de tiempo? De lo que tardaba antes, la mitad. Mierda. ¿Eh? Tengo que hacerlo yo también más rápido. Tranquilos. Y algún día llegaréis al momento en el que podéis estar solo con una telilla de ropa, preparar los tacos con tacones y encima correr. No sé. Dios. Cuando ya lleguéis a eso. Pero ven aquí. Adiós. Ok. Uy, uy, uy. Adiós. Tú has cerrado. Creo que he cerrado yo de vuelta. Sí, 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 sí. Las mujeres son muy peligrosas. Por cierto, aprovecho a decir, por si surge como la otra noche algún problemilla, me he hecho un traje para esas ocasiones. Vale, perfecto. Porque ir con el traje de seguridad como que no me rentaba mucho, ¿sabes? Bueno, a ver, yo tengo un traje para esas ocasiones también, ¿eh? Sí, sí, pero yo no tenía ninguno. Entonces se aprovechó y me he hecho uno decente. Vale, vale, vale. Eso, o me van a despedir de repente. Una de dos. Uf. Bueno, vamos a despedir. Ahí lo tiene. Ahora, ¿tú puedes firmarlo si tú quieres o no? No, no, obviamente quiero.